¿Qué es la reestructura económica? Número uno, a nosotros nos da un sobrante flujo de efectivo para poder operar ahora, en esta crisis que se tiene, los servicios básicos que se requieren, la seguridad pública que se necesita. Pero ya en los últimos años que se pueda liberar este recurso, pues el valor del dinero es mucho menos. Entonces también a las propias administraciones que les toquen esa parte, pues van a tener un municipio más estable, porque nosotros desde ahorita empezaríamos a trabajar para que se les sea más fácil el propio manejo del municipio.